¡Hola! ¿Qué tal amigos de Genesis Music Academy? ¿Cómo están? Mi nombre es Johnny. Quiero presentarles esta banda que se llama Paintball Wizard. Ellos van a tocar una canción de Peele, que es la de I Want to Break Free. Y ellos son Salvador, Enrique, Gael y Chuck. ¡Que lo disfruten! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!